El primer trabajo se titula el sistema de búsqueda de revistas científicas electrónicas implicaciones para el acceso abierto por Paula Carolina Noyardín Pasos Correo y Sonia Elisa Caregnato Correo, por favor. Y la segunda presentación se titula revisión de distintas implementaciones para preservación digital hacia una propuesta metodológica para la preservación y la auditoría de confiabilidad de repositorios institucionales por Marisa Raquel de Giusti, Gonzalo Luján Villarreal, de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, si me pueden acompañar para la primera ponencia, por favor. Tu ponencia está ya en... Ya está. ¿La tenés ubicada? Paula, ¿verdad? Paula. Bueno, quien va a presentar el primer trabajo es Paula Carolina. Ella es graduada en Relaciones Públicas y Publicidad y Propaganda, doctora por el Programa de Postgrado en Comunicación e Información de la Universidad Federal de Río Grande del Sur y actualmente es investigadora de postdoctorado en la misma institución. Les recuerdo que son presentaciones de 15 minutos. Al término de este primer bloque, preservación digital, daremos unos cinco minutos para preguntas o comentarios. ¿No apareció? Está desconectado. Está desconectado. Adelante, Paula. Bienvenida. Buen día. Buen día. Este trabajo es una parte de los resultados de mi investigación de doctorado, que fue presentada en el año pasado en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. En esta investigación, tratéi de arquitectura de información de revistas científicas y perspectivas para estas revistas en el momento en que se utiliza mucho la colaboración en red y también en sistemas en general. Y cómo las revistas científicas tienen promovido espacios para este tipo de colaboración. Entonces, en este trabajo que voy a presentar ahora, estamos hablando específicamente del sistema de busca. Cuando hablamos de sistema de busca, la primera cosa que nos lembramos, la primera cosa que viene a mente, es la caixilla de busca en el canto izquierdo, donde hacemos la pesquisa normalmente. Porém, a busca en un sistema y también en una revista científica envolve mucho más que eso. Siempre que un usuario procura algún contenido en la revista, cuando rola la página, cuando navega en el hipertexto y clica en los hiperlinks, ya está haciendo una busca. Entonces, la busca envolve todos los sistemas de arquitectura de información. No solo el sistema de busca, sino también el sistema de organización, el sistema de navegación y el sistema de organización. Entonces, es algo bastante más complejo y que, para una revista científica, es muy importante. Porque el objetivo del usuario de la revista científica es encontrar determinado artículo, determinado assunto. Él siempre entra en el sistema, en la revista, con el objetivo principal de encontrar un determinado tema, un determinado artículo que él necesita y que él está procurando. Otra cosa es que la busca en la revista está muy ligada también con la credibilidad del sistema. Porque, si se tú consigues entrar en una revista y encontrar fácilmente lo que tú procuras, tú vas confiar más en ese sistema. Porque él va fornecer, él va te atender en lo que tú necesitas. En ese trabajo, aquí por limitación de espacio y de tiempo, él va a tratar básicamente de los mecanismos de pesquisa y de los resultados que esta pesquisa trae. A metodología de pesquisa, entonces, él utilizó la inspección por lista de verificación, que son sentencias testes que son utilizadas, son postuladas, para que se faça una verificación en todo el sistema. Y esas sentencias, que son utilizadas básicamente en esa parte de pesquisa, tienen base principalmente en los autores Rosenfell, Morvaill y Arango, de 2015, y en Kalbach, de 2019. Las revistas que son avaliadas son dos revistas de acceso pago, que son a Nature y a Science, y una revista de acceso abierto, que es a PLOS, PLOS Biology, en el caso, fue estudada. Ellas fueron escolhidas porque son revistas de alta relevancia para la ciencia y con alto factor de impacto en la área multidisciplinaria. Entonces, yo tengo este esquema hecho por Rosenfell y Morvaill, que muestra como se da a busca en un sistema. Y a partir de este sistema, de este modelo, nosotros tiramos las tres variables que son analizadas en este artículo, que son la interfase de pesquisa, el mecanismo de busca y los resultados de la pesquisa. En cuanto a la interfase de pesquisa, lo que vimos vimos fue el posicionamiento, la presentación y la consistencia. Yo tengo aquí, entonces, una interfase de pesquisa de la revista Science, del momento en que esta pesquisa fue concluida en el año pasado. Entonces, esta interfase, lo que podemos ver aquí, está marcada en el canto superior izquierdo. En el canto superior izquierdo, tengo la caixa de busca. Lo que fue evaluado, entonces, el posicionamiento de la caixa de busca. Nosotros vimos que, en esta revista Science, el posicionamiento es adecuado, conforme ya es de costumbre, usado internacionalmente, la caixa de busca en aquella posición. En cuanto a la presentación, la revista Science no fue evaluada como la mejor presentación en términos de la caixa de busca, porque la utiliza, si ustedes miran... ¿Puedo usar el micrófono? Bueno, para mostrar... Bueno, perto de la caixa de busca, en encima, la tiene un menú drop-down, y allí tiene una gran cantidad de información. Entonces, evaluamos como la presentación no siendo la mejor, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? La tiene aquí un menú drop-down próximo, que deja una polución muy grande de información. Entonces, no es la mejor forma de posicionamiento para la caixa de pesquisa. En cuanto a consistencia, la fue aprovada. Estoy marcando aquí con un like. La fue aprovada porque la tiene una buena consistencia y el padrón es mantido. La mantiene siempre el mismo padrón de presentación en todas las páginas. Ya la revista Nature, la tiene un posicionamiento como el padrón internacional, en aquel local encima. Só que la presentación, la no fue evaluada tan bien, porque la usa como rótulo la palabra Go. Y, internacionalmente, siempre es utilizada la palabra Search para hacer este tipo de rótulo para pesquisa. Y la consistencia fue aprovada porque mantiene un padrón en todas las páginas. Ya la revista PLOS, si nos formos mirar, la tiene un posicionamiento adecuado. Onde el usuario siempre va a procurar, que es en aquel canto superior izquierdo. Y también, como presentación, la usa tanto el rótulo Search, que es adecuado e internacionalmente reconocido. Como la usa el ícone de la lupa, que también es reconocido. Y como, en cuanto a consistencia, siempre mantiene la pesquisa de esta forma en todas las páginas. En cuanto a los mecanismos de busca, fue evaluado la eficiencia, tanto en granulidad grosa como en granulidad fina. Los recursos para mejorar el desempeño y los consultores de busca. Todas las tres revistas, cuanto a granulidad grosa, las presentaron que ellas tienen zonas de pesquisa bien eficientes. Aquí mostro las zonas de pesquisa de Science, por ejemplo. Ella mostra allí que ella trae varias zonas, en esta parte aquí. Estas son las zonas de pesquisa que aparecen en la busca. Y tengo aquí otras zonas de pesquisa que ella trae como opción para que yo pueda mejorar mi pesquisa. En cuanto a granulidad fina, las revistas fueron bien avaliadas. Menos a Nature, porque ella trae pocas opciones de ajustes para granulidad fina. Los sistemas de pesquisa de sites, generalmente, son desarrollados con foco en un usuario que es inexperiente, o que ella no pretende investir tiempo para aprender aquella sistema. Entonces, ellos son feitos siempre de una... el más simple posible. Porém, esto es complicado para los usuarios más experientes. Porque la pesquisa no es tan... no es tan... no es tan adecuada para estos usuarios. Para mejorar esto, los sistemas normalmente usan recursos de autocomplete y autosugestión. Las revistas que a gente viu, no usan estos recursos. Lo que ellas hacen es preencher, traer sugestiones al sistema a partir de pesquisas que a gente ya hizo. Entonces, ellas traen allí. Si yo ya pesquisei un determinado tema, cuando yo comenzar... cuando yo comenzar, cuando yo fizer la pesquisa, ella va a me recuperar de este tema. Pero él no hace como aquí en Google, por ejemplo, que hace una... que le hace un autocomplete o que le hace una sugestión de asunto. Quanto a consultores de busca, las tres revistas también no usan. Y esto es muy complicado porque, para un usuario, cuando... si él digita alguna palabra errada, él no va a recuperar... él va a tener una recuperación zero, un resultado zero. Para compensar esto, lo que las revistas hacen es una sugestión de cómo mejorar tu pesquisa. Pero ellas no usan los verificadores ortográficos. Quanto a los resultados de pesquisa, para finalizar, fue visto a organización, a hierarquía, a classificación y refinamiento. Entonces, yo tengo aquí el ejemplo de la revista Nature. Da para perceber que los resultados aparecen de forma bastante organizada y con hierarquía, que es mostrado en los detalles de yo colocar con una letra colorida y hacer un destaque para el título, y dando un peso diferente para cada tópico. Entonces, y ahí, más encima, mostro opciones de classificación para classificar los resultados, para organizar que classificación me interesa más para la presentación de los resultados. Aquí yo tengo la APLOS, donde da para perceber... Aquí, APLOS mostra más fortemente como la demostra. Como un nivel más alto, la información de primer nivel, y después como va diminuiendo el tamaño de la fonte, y el peso de la fonte, conforme la información menos importante. Entonces, este es un recurso muy interesante para hacer, para mostrar los resultados, para que yo consiga entender más rápido y que la mi pesquisa sea más eficiente. Ahí también, ella trae los criterios de classificación, con destaque que también trae la classificación por más populares en internet. Y aquí tengo muchos filtros de ajuste, inclusive con un número de opciones para cada... un número de itens en cada opción. Bueno, lo que se concluye en la pesquisa es que tanto las revistas pagas, como las... con acceso pago, como las con acceso abierto, ellas, en este nivel de alta visibilidad, ellas son adecuadas y ellas tienen un padrón de presentación que es similar. O que a gente contribuye con esta pesquisa, entonces, pensando en las revistas que no tienen esta situación ideal de tener una equipo con todos los recursos que son necesarios. Entonces, la idea es que esta pesquisa contribuya para que las revistas que no tienen este padrón de recursos puedan también mejorar sus apresentações y ofrecer una presentación mejor, un resultado mejor para los usuarios. Entonces, era eso. Gracias. Muchas gracias, Paula. Aplausos.